¿Escucháis ese sonido que bien hacían nosotros? ¿Es un Fórmula 1? ¿No? ¿Un dron de carreras? Tampoco es un dron chino, pero oye, que está bastante bien. Y como siempre este es otro vídeo que vosotros habéis votado en las encuestas. Las imágenes que habéis visto abajo anteriormente pertenecen a un sistema FPV casero que yo mismo he montado. Que si os quedáis os comento un poco más y qué ideas tengo para probar también con este dron. Este es otro dron de la gama super económica, pero relación calidad-precio para ser un juguete está muy bien. Vamos a ver un poquito más en profundidad este 4DRC V23 o 4DRC DOE. Como podemos ver, y algo que me llama muchísimo la atención, es que este tipo de drones tan baratos traigan este tipo de estuches. Vosotros mismos ya me lo habéis comentado anteriormente. Por aquí estamos viendo la típica bolsita en la que vienen algunos accesorios para el dron. Como los protectores para las hélices, unas hélices de repuesto, un destornillador y el cargador para la batería. Este es el mando que funciona con 3 pilas AAA y clásico mando de la marca 4DRC. Y el dron, que tengo que decir a su favor, que tiene unos materiales y una construcción que parecen bastante consistentes. Efectivamente, este dron no tiene cámara, así que le he puesto esa de mentira ahí para que no parezca un simple trozo de plástico. Y hablando de cámara, si no habéis visto el vídeo anterior os invito a verlo, porque me costó 9,95 y no tiene tan mala cámara. Me parece un dron con unos plásticos muy consistentes, bastante sólido y es otro dron de la marca 4DRC plegable. Eso que acabo de marcaros ahí son 3 sensores de los que dispone el dron para que si nos acercamos mucho a algunas superficies el dron intente apartarse. Cuidadito que no siempre funciona. Como podemos ver, la batería de este dron no viene con la típica carcasa de plástico, ya que es más económico. Tenemos dos manuales, uno en inglés y otro en chino tradicional, mi idioma favorito. El cargador para la batería. Una pregunta, ¿os gustaría que hiciéramos una review renovada de este mini dron diminuto? ¿O de otro dron del canal que esté sin narrar? Déjalo en los comentarios. Introducimos la batería, procedemos a conectarla, conectamos el mando, conectamos el dron, sincronizamos el mando con el dron, joystick arriba, joystick abajo y vamos con unas pruebas de vuelo. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Al igual que este vídeo, os invito a ir a la pestaña comunidad y a votar entre uno de los vídeos que os pondré para que elijáis, como siempre vosotros, el próximo vídeo que veamos por el canal. Y después de tanta petición, disculpadme que lo haga, volvemos al dron, tengo que decir que me parece de lo mejorcito que hay con respecto a la construcción del dron. Calidad-precio no está mal, no tiene cámara, punto en contra, pero si lo comparamos con el dron anterior, los materiales de este dron son muy consistentes. Esas imágenes que estáis viendo por ahí son de un 4DRC Viki Mini que lo modeé y le instalé una mini cámara FPV, como os comentaba al principio del vídeo. Y eso son unas gafas de realidad virtual muy baratas con las que me construí la antena, ¿vale? Ahí estáis viendo unas imágenes de esta cámara FPV montada en el Viki Mini. ¿Por qué os pongo esto? Porque es otro vídeo que me gustaría traeros y enseñaros porque este dron, pese a lo barato que es, tiene muchísima fuerza. O sea, podría con la cámara de sobra y tiene muy buena distancia, o sea, se controlaría muy bien. Que es algo que, por ejemplo, como os comentaba, el dron anterior, el E88, no podría con la cámara porque apenas tenía fuerza para sustentarse el mismo. Pero sí que es cierto que en la gama calidad-precio, ese E88 me parece a día de hoy imbatible porque probé un E99 y desde mi punto de vista o tuve mala suerte o yo que sé porque ese dron me defraudó muchísimo. Esa otra imagen que estáis viendo ahí es que quiero instalarle la minicámara a un ACHIN E17, que se parece mucho al JJRC H36, que más adelante también veremos por el canal. Como podéis comprobar en el vídeo, el dron se queda súper quieto en el aire. Responde muy bien al viento, evidentemente, con vientos de más de 10 km por hora. O olvidaros de volar este tipo de minidrones, o olvidaros de este tipo de minidrones, drones chinos, baratos, porque el DJI sabemos que es una marca que es china, pero evidentemente nada que ver. También tiene, como todo este tipo de drones, la función de hacer los giros 360 en el aire, etcétera, 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 algo que está muy estandarizado. La duración de la batería de este dron, pese a que al final viene sin ese protector de plástico, que eso es como el RGB en los ordenadores, no te va a dar más FPS. Tiene una duración de 13-14 minutos, más o menos, según la caña que le des, pero vamos, un dron de este precio, con unos 10 minutos o más de batería, ya es una maravilla. Puedo resumiros que este dron merece bastante la pena, no tiene cámara, es la contra que le veo, pero a mí me costó 12-13 euros, tiene fuerza, vale para trastear con él, vale para cacharrear con él, la construcción de los materiales. No se va a desintegrar en cualquier momento, aguanta bien los golpes, así que mi recomendación es que si lo veis y lo pilláis por un buen precio, lo disfrutéis. Dejadme abajo que os ha parecido este dron y nos vemos prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.